Es otro tema, tiene que ver con la medicina prepaga. Es cierto, el Poder Ejecutivo puso en vigencia la ley 26.682, régimen de regulación para las empresas de medicina prepaga. La ley que regula la medicina prepaga ya está vigente. A partir de ahora, ninguna persona que se quiera afiliar podrá ser rechazada bajo la excusa de una enfermedad preexistente o una edad avanzada. Se los tiene que afiliar independientemente de su enfermedad o condición, ya sea etaria por edad o cualquier otra. Es decir, que no debe haber ningún tipo de discriminación en la afiliación. Si esto ocurre, es decir, si alguna empresa de medicina prepaga no afilia oportunamente a la persona que desea ingresar a la misma, debe hacer la denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud quien lo va a afiliar en forma oportuna y de oficio. La ley dice también que no habrá más aumentos al cumplir años para los mayores de 65 con más de 10 años de antigüedad en la empresa. No se le puede modificar la cuota siempre y cuando esté afiliado a esa empresa con una antigüedad de 10 años. Los aumentos que sólo puede tener esa persona son los aumentos normales del plan como cualquier otro afiliado a ese plan en esa empresa de medicina privada. Con 4 millones de afiliados y un monto de recaudación aproximado de 2.000 millones de pesos mensuales, a partir de ahora las prepagas deberán reportar información al Ministerio de Salud de la Nación. Gracias por ver el video.